¡Ahhh! 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 Ya no voy a estar sin ti Aprendí a la historia de su amor No me voy a morir así Agollamos Queremos agradecerles a todas las señoras y señores Gracias a todos los niños, a las muchachas ¡Los queremos contigo, Calixto! Gracias con su brilla y con su joya ¡Los queremos contigo! ¡Los queremos entretenimiento! Queremos excusas Queremos idi lists ¡Busaros! Queremos palms Queremos invadir Más emocion слand бordas ¡Vamos a mi amor de amor! Ahora solemos Sólo si solo Ay, 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 no te voy ajarse así Ay, 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 venga que todo estaré sin ti Aprendí a que superarte es sin nada Y no lo puedo morar así Un aplauso para la reveladora Conchancho